El próximo 20 de enero será la apertura del Año Juvenil Vocacional en la Arquidiócesis de Calapa, teniendo como objetivo propiciar en los adolescentes y jóvenes el que experimenten la cercanía y amor a Cristo, desde el lugar, etapa y momento en el que se encuentren, y que acompañados puedan descubrir así su llamado a su vocación cristiana. Esto lo anunció el arzobispo Jorge Patrongón. El año 2024 lo iniciamos con este Año Juvenil Vocacional. Nuestra intención es que esos jóvenes, esos adolescentes que están en nuestras familias, que están en todas partes de nuestra Arquidiócesis de Calapa y que están en todas partes de Veracruz, tengan una cercanía, un encuentro con Jesús, porque en Jesús van a encontrar sentido profundo a su existencia y sobre todo comenzarán a ser grandes actores protagonistas de un México nuevo, un México mucho más fraterno, más solidario y sobre todo más cristiano. Lo relevante es que en este encuentro juvenil, además de hacer uso de las redes sociales en boga mundial, asiste a la inauguración el representante del Papa en México, quien trará el mensaje de unidad y motivacional hacia los jóvenes. Luis Antonio Luna Ortega, RTV, Más Noticias. Gracias. 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 Gracias.